¿Qué es la neurogastronomía? ¿Qué es la neurogastronomía? Es muy interesante el uso de la palabra gusto en vez del uso de la palabra sabor, porque el sabor y el gusto son dos cosas muy distintas. Y en el gusto hay una gran influencia de aspectos culturales y del universo que creamos en torno a cuando disfrutamos de un plato de comida. Y lo que quiero y lo que queremos conversar hoy con estos expertos que os voy a presentar ahora es intentar haceros ver hasta qué punto la experiencia gastronómica y todo el trabajo que se hace en F&B, tanto en restaurantes como en hoteles, va mucho más allá del plato de comida que nos sirven cuando salimos a comer fuera. Así que para empezar a hablar sobre esto me voy a sentar y os voy a presentar a los expertos que me acompañan hoy. Bueno, en primer lugar tenemos a Enrique Almiñana, que es el actual director de compras corporativo de ABA Hoteles y también es el responsable del proyecto... A ver si lo digo bien, lo he estado ensayando. Sostenababilidad, la gestión sostenible de ABA que tiene su propia marca. De formación, bueno, es licenciado en Administración de Empresas y es máster en compras internacionales por la Universidad Ramón Llull y es también profesor del área de compras de la Universidad IQS Executive y de la Universidad CET de Turismo de Barcelona. También tenemos aquí a Álvaro Muñoz, con el que he tenido muchas conversaciones muy interesantes para preparar esta mesa. Y Álvaro, bueno, es el director general de AM Group, un grupo empresarial que está especializado en etiquetas electrónicas y en transformación digital de empresas y que, bueno, lleva 13 años digitalizando empresas en diferentes sectores y ahora recientemente se ha metido en el mundo de la hotelería a pedazo de aventura. Y bueno, él es analista programador y experto en marketing. Y finalmente tenemos a Roberto Ruiz, que casi no consigue llegar con el tráfico que tenemos ahora en el acceso y él es consultor en restaurantes y creador de gastrocontenidos y lleva más de 10 años trabajando, investigando y desarrollando las bases de lo que él llama la nueva hostelería. Soy yo, ¿verdad? ¿A pagarme? Ah, muy bien. Pues con micro. Y bueno, como decía, Roberto es pionero en definir y crear la profesión de consultor de restaurantes y es creador de esta metodología que os he dicho, nueva hostelería, para dirigir y concebir los negocios en el sector. Esta mesa promete. Bueno, para empezar, a mí me gustaría que intentásemos entre todos definir lo que es la neurogastronomía y que me contaseis un poco qué pensáis o qué creéis vosotros o cómo definís vosotros la neurogastronomía y qué implicaciones tiene esto en vuestros negocios y en los clientes con los que normalmente lidiáis. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién rompe el hielo? Venga, buenos días a todos. Gracias por compartir con nosotros este... Creo que nos escuchamos a Eric. Micro, ¿no? Micro. Sí, no nos escucha. Bien, pues buenos días a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias por contar con la botella y especialmente conmigo. Bien, neurogastronomía, lo que es la experiencia neurológica, la explotación de los cinco sentidos, el tener estas sensaciones que crean esta dopamina, esa serotonina, esto que nos hace sentir felices. La neurogastronomía hace años que existe, hace años que existe a través de los grandes chefs españoles, especialmente los Ferran Adrià, Roca, Diverso actualmente, disfrutar, son restaurantes muy preciados que ya crearon en sí mismos una neurogastronomía bastante al nivel. Ahora, evidentemente, en esta demanda que tenemos por parte del cliente tan exigente, especialmente si nos vamos a las generaciones que están llegando, nuestros hijos ya mayores, pues las generaciones Z, Y, X, lo que están es buscando estímulos constantemente en cualquier experiencia que tenemos. La parte de neurogastronomía no solo es en sí mismo el disfrutar de esa experiencia de comida y bebida en un restaurante, sino todo lo que es el concepto general desde el momento de la contratación, desde el momento en el que a ti te recomiendan o tú a través de redes sociales ves una determinada experiencia, hay muchos tipos de experiencia, tomas esa decisión, de hecho ya sabéis que cuando contratamos algo ya empezamos a disfrutarlo, dicen que los viernes estamos felices aún siendo laborable y el domingo estamos tristes aún siendo festivo porque estamos anticipando aquello que vamos a vivir el día siguiente o los días siguientes o la semana o el mes siguiente. Por lo tanto, lo que es la contratación, la experiencia de la contratación en sí mismo, sea digital, sea personal, el otro día me contaba una persona, mira, quería reservar en un restaurante dos estrellas Michelin, dos estrellas Michelin, y hice una llamada por si por casualidad tenía alguna mesa disponible, y si no, pues evidentemente iba a reservar al cabo de tres, cuatro, cinco, seis meses. Respuesta, ante la petición, ¿quiere usted una mesa para esta semana? No, hombre, eso es imposible, señor, estamos llenos, tiene usted que... No volvió, o sea, empezó en una mala experiencia, en lo que es el tema de la neurogastronomía. Luego, obviamente, en función de la tipología que tú decidas, puede ser un restaurante temático, puede ser una experiencia sostenible, un restaurante panalámico, una gastronomía internacional de fusión, muchos tipos de neurogastronomía, llegas al centro, evidentemente tiene que acompañarte lo que es el restaurante en sí, si es sostenible, un huerto al lado, si es un tema panorámico, pues una gran vista, y especialmente aquí entramos en lo que es la interacción entre el personal de sala, o el personal de operaciones, chef, con el cliente, que es básicamente el sugestionar aquella experiencia que vamos a vivir, constantemente, que no nos vayamos en la conversación política de negocios, sino que realmente en cada plato, en cada maridaje, nos expliquen exactamente qué vamos a probar, cómo está elaborado, cuál es la procedencia, discretamente, pero que nos estén constantemente sugestionando a disfrutar aquello para que los cinco sentidos estén realmente en el punto. Y evidentemente luego la experiencia final, que es el fin de la relación, y lo que es en sí mismo la parte, digamos, de opinión, sea por redes sociales, cualquier plataforma, dar una opinión, muy importante, y con eso termino esta pequeña opinión al respecto de la neurogastronomía, no crear expectativas demasiado altas, porque eso tiene un efecto recorte negativo en el cliente, y sobre todo estar montado en la realidad, y es que realmente aquella experiencia que hemos creado, la oferta que hemos hecho hacia el cliente, el cliente la perciba realmente como válida, y por lo tanto sea una buena experiencia. Muy interesante el tema de, has mencionado dos cosas que me han llamado mucho la atención, por una parte el tema de las expectativas, porque una parte muy importante del trabajo que hace la neurogastronomía es crear expectativas, pero tienes que crear las expectativas justas, y luego has mencionado algo que saldrá a lo largo de toda esta conversación, que tiene que ver con el talento, la gestión del talento y cómo transformar el talento también para trabajar en ese tipo de conceptos neurogastronómicos. Álvaro. Bueno, pues como ha comentado Enric súper bien, porque ha hecho una explicación ideal, yo que vengo más del mundo del marketing, comparo la neurogastronomía con el neuromarketing, porque al final es conocer mejor al cliente, saber qué es lo que espera de nosotros, saber cómo impresionarlo, y algo que he visto en hoteles, restaurantes, es la forma de impresionar al cliente, desde el minuto uno, la forma de atenderlo, la forma en la que lo sientan, cómo le recomiendan. Nosotros siempre decimos que hay muchas formas de vender sin vender, y eso puede hacer que el cliente se sienta más cómodo, porque al final no nos olvidemos que al cliente no le gusta que le vendan, le gusta comprar, o pensar que está comprando. Entonces eso lo veo muy importante. El tema de la experiencia que decíamos de entrar a un lugar y que nos sentamos como... O sea, que lleguemos a un lugar y nos sentamos que estamos viajando, viajando a otro país, viajando a otro lugar, eso también es algo que está muy en tendencia. Y al final la gente lo que quiere hoy en día es ir a ese tipo de sitios y transmitirlo por las redes sociales, porque hoy en día todo es redes sociales, mira dónde he ido, mira qué bien me lo he pasado, mira lo que estoy comiendo, y es algo que después eso hace la viralidad de los restaurantes y todo esto. Entonces, por mi parte, eso es lo que puedo aportar a nivel de gastronomía. Y bueno, le paso a Roberto. Roberto. Ah, se lo dejamos a Erick. Ok. Ah, vale. Erick va a cantar. Erick es el único que va a cantar. Bueno, pues nada, yo voy a intentar complementar un poco más, porque al final cada uno tenemos nuestra propia... No se oye, ¿verdad? Espera, que creo que nos estamos escuchando a Roberto. Ahora, ahora, ¿me oís ahora? No, ¿verdad? Ahora ni uno. Bueno, pues yo desde mi óptica como consultor de restaurante, antropólogo, social y cultural, tengo una visión complementaria a todo lo que están hablando aquí mis compañeros. Yo creo que la neurogastronomía entra como una pieza de puzzle en lo que yo he definido como la nueva hostelería. No somos conscientes todavía de cómo ha cambiado nuestro universo, el ecosistema de los negocios gastronómicos. Y no somos conscientes, pero yo que estoy todo el día con proyectos, emprendimiento, veo que ahora mismo hay una distancia, más que una distancia es un abismo, entre lo que yo denomino la vieja hostelería y la nueva hostelería. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que ya no todo gira al entorno cuantitativo. Vosotros pensar como clientes, que somos todos, cuando nosotros vamos a un restaurante, ya no elegimos exclusivamente entrar a ese restaurante, pues por el precio. Vemos que hay otros elementos que de forma consciente o inconsciente nos empoderan y nos hacen tomar esa decisión. Eso es lo que yo denomino, pues, cuestiones cuantitativas, que se complementan a las cuestiones cuantitativas. Es decir, la neurogastronomía viene a reforzar todo este entorno experiencial y que es clave, y que es clave en la nueva hostelería. Y que tenemos que pensar también que el propietario, mejor dicho, el restaurante, es un reflejo del propietario. Yo además quiero meter otro elemento más, que para mí es clave, es la inteligencia emocional. Yo voy más allá, es realmente lo que va a provocar un punto de inflexión, ya lo está provocando, yo soy precursor en España de introducir la inteligencia emocional, no solo en la sala, yo soy de sala, ya sabéis, sala, cocina, disculpadme que me lo llevo a mi terreno de restauración. Y esto va, bueno, es que yo, como digo, el futuro de la hostelería es hoy, es ahora. Y esto es tan sencillo como querer abrazar el cambio. Y la neuroastronomía es parte de ese cambio. Entonces, ya vémosle como queramos, a nivel, desde la óptica de marketing, más operacional, pero esto está ya, y el que no abrace este cambio, pues se va a quedar en la vieja hostelería. Es curioso porque, os voy a poner dos ejemplos muy interesantes que probablemente todos vosotros habéis vivido en alguna ocasión, si habéis entrado alguna vez, y bueno, publicidad gratuita, si habéis entrado alguna vez en un Burger King o en un McDonald's, el nivel de desarrollo de la neuroastronomía en ese tipo de restaurantes es absolutamente espectacular. En el momento, es que incluso antes de entrar por la puerta a un restaurante de un McDonald's o de un Burger King, absolutamente todo lo que sucede hasta el momento en el que te comes la hamburguesa y sales del restaurante, está absolutamente pensado. Ese es un muy buen ejemplo de cómo se ha trabajado la neuroastronomía en el fast food, y la gran, digamos, la alta gastronomía, también he aprendido mucho de ahí. Y luego os voy a poner un ejemplo que si no lo habéis visto, os recomiendo mucho que lo veáis, hay un programa en Netflix que se llama el menú de un millón de euros, ¿vale? Y fundamentalmente lo que consiste es una serie de personas que tienen una muy buena idea gastronómica y tienen la oportunidad de tener inversores que desarrollen su negocio y tienen que conseguir crear la experiencia. Esa es la parte interesante, porque puedes tener un plato de comida fantástico, pero el inversor lo que quiere ver es qué pasa en el global, no solamente en los números, que también, obviamente, sino qué pasa en el global de la experiencia. ¿Qué hace que esa hamburguesa, en este capítulo último que vi, era un chico, una pareja que se había inventado un fast food indio, hamburguesas, chicken nuggets, este tipo de cosas, pero todo con rollo indio. Pues qué hace que esa hamburguesa india sea especial y realmente te la quieras comer más allá de que esté sabrosa, ¿no? Eso es neuroastronomía. En cierto modo, por favor, os prometo que el programa del menú de un millón de euros resume muy bien todo lo que vamos a contar aquí. Y el cambio. Me gusta mucho que hayáis introducido ya el concepto de cambio, porque os decía al principio, ¿por qué una persona experta en transformación digital está aquí? Pues precisamente por eso, porque para incorporar nuevos procesos, operaciones, también hay que manejar mucho la transformación de los equipos, el cambio, y en este mundo digital en el que vivimos, pues mucha digitalidad, ¿no? Muchas herramientas nuevas. ¿Vosotros creéis que hemos evolucionado mucho en España en materia de neuroastronomía, al margen de la alta gastronomía, que obviamente son tremendos expertos en hacer esto, pero creéis que, por ejemplo, y me interesaría mucho conocer tu opinión, Erick, y la tuya también, Roberto, bueno, y Álvaro, porque tú también asesoras a muchos hoteles, ¿habéis visto un cambio en los últimos 10 años, quizás, en desarrollar y en atar mejor las experiencias gastronómicas en gastronomía? ¿Quién quiere empezar? Predisposición al cambio, sí. Ajá. O sea, nosotros este año hemos digitalizado más de 70 bufes de hotel y predisposición al cambio de parte de dirección y propiedades de hoteles, sí. De parte de los jefes de cocina, al tener una edad grande, o sea, 62 años, 60 años, les cuesta un poco, pero es todo cuestión de paciencia y formación. La digitalización no tiene edad y si tú les ayudas y tienes paciencia y los formas, van a ser capaces de transformarse digitalmente. Sí. El primer input que recibo cuando llego a un hotel es, yo no soy muy de informática, esto no es lo mío, y veo que siguen haciendo las cosas como hace 30 años, o sea, les dan cazuelas y les dicen, haz comida para mil personas. Entonces, siguen haciendo las cosas como hace 30 años, pero tienen que empezar a digitalizarse, a medir, a protocolizar, a hacer protocolos de cómo hacer cada plato, comentábamos antes lo de, con un chef, que había hecho como un funnel para que una persona extranjera hiciera paellas como si las hiciera una persona de España. O sea, sobre todo protocolizar para... Eso a Jamie Oliver le habría venido muy bien cuando le puso chorizo a la paella. Entonces, esa serie de cosas de digitalización, porque digitalización al final se piensa que es poner pantallas, pero es hacer protocolos, es automatizar procesos, es mucho más y sobre todo tener en cuenta que da igual la edad que tengas, todo el mundo se puede digitalizar y adaptar al cambio que, lo que decía Roberto, el cambio es ya, no es el futuro, es el presente. Totalmente. El tema de la transformación digital en lo que es la neurogastronomía, pues como decías, no es solamente la parte electrónica visible, sino todo lo que hay detrás. Tanto en la parte de ventas como en la parte de compras, aquí también me voy un poquito a mi profesión, como evidentemente en todo lo que es la parte de operativa. En la parte de ventas, obviamente, lo que es la contratación, de lo que es la experiencia gastronómica, a través de páginas, a través de apps, etc. Lo que es la selección de los menús, a través, por ejemplo, de tablets. Hay tablets muy dinámicas, absolutamente dinámicas, que te dan mucha explicación y mucha sugestión. Muchas veces incluso se acompaña de pantallas de marketing dinámico en el propio restaurante que te está ofreciendo imágenes de cómo está trabajando la cocina tu producto o cuál es la trazabilidad y procedencia del producto viendo imágenes de cómo está el agricultor cultivando ese producto que luego recibes en tu plato. Y esto es súper importante porque además ahora, ya no es suficiente con decir que somos sostenibles, hay que demostrarlo. Y no hay mejor manera de demostrarlo que realmente haciendo muy visible la trazabilidad de los alimentos que te estás llevando a la boca. Sabe lo que estás comiendo al final. Exacto. Hay tendencias de realidad virtual, hay tendencias de realidad aumentada, hay mesas dinámicas en las que tú la selección del producto lo haces en la propia mesa. Esto evidentemente ya es una experiencia 100% tecnológica como sería la aplicación de cocina de tres dimensiones con impresoras 3D que están inyectando pasta alimentaria que luego se hornea, se cuece, etc. Después en la parte de compra, en este caso, barriendo para casa en mi profesión, todo lo que es los portales de compra, de comunicación entre proveedores y compradores para lo que es la adquisición y conocimiento de todos los muchos productos que hay en el mercado, muchísimos, afortunadamente. Todo lo que es el periodo electrónico, hecho a través de ordenador, de ordenador a ordenador, lo que se conoce como el P2P, obviamente la facturación electrónica, etc. Todo lo que es la experiencia de operación y aquí entramos en todo lo que son procesos que van en la gestión de la comanda, en la gestión del proceso de cocina en cuanto a cómo se distribuye digitalmente la carga de trabajo entre todas las partidas. Ahora hablabas de alguna franquicia determinada, creo que has nombrado McDonald's. Burger King y McDonald's. Pues es el mejor ejemplo de lo que es una gestión no solo de neuromarketing y tal, que está muy trabajada, sino a nivel digital, si os fijáis, todos los puntos de cocina tienen ordenadores y todo está calculado y gestionado por sistemas incluso de inteligencia artificial a nivel de, hasta previsión, de los periodos que todavía no van a entrar. Había una, recuerdo que había una frase que decía Amazon te va a enviar tus periodos antes de que los hagas. ¿Vale? Bueno, no es que vaya un señor... Pronto, pronto. No es que vaya un señor y te llame a la puerta y te diga, tome sus zapatos, que no ha perdido, sino que te están proponiendo cosas que se van a acercar muchísimo a lo que tú deseas. Y internamente también, toda la parte operativa, lo que es incluso la parte de cocción horneado con sistemas electrónicos de horno, de fritura, en los que ya dándole a un clic, el producto se está autococinando por sí mismo prácticamente listo para servir. Hablamos de trazabilidad a través del código QR. De hecho, en los supermercados, si tenéis diferentes apps y tenéis tiempo y queréis entreteneros, escaneáis el código QR o de barras de un supermercado, te está diciendo la trazabilidad del producto. O hay otras apps que te están diciendo si es un producto más o menos saludable. O sea, que tecnológicamente hoy hay ya implantadas en el sector muchísimas opciones. Especialmente, por ejemplo, tecnología blockchain, que es la que te permite una trazabilidad real. Todo el tema de etiquetaje electrónico, todo el tema de control de periodos automáticos. Hay sistemas que hacen los periodos automáticamente en base a la oferta, en base a lo que es el tema de la facturación de restaurante. El sistema calcula con parámetros lo que hay que pedir directamente al proveedor. La máquina hace el pedido directamente al proveedor y eso está implantado desde hace ya bastante tiempo. O sea, que realmente en experiencia digital tenemos un mundo que está empezando y que viviremos. Imagino que ahora lo haremos un poco de la inteligencia artificial y entre otras cosas. Pero bueno, es un mundo infinito. No, de hecho, una cosa que resume, quizá, y permíteme, corríjeme si me equivoco, pero una cosa muy interesante de todo lo que has dicho es que al final toda la tecnología y toda la innovación en procesos añade eficiencia a los procesos. Hace que la gente esté más feliz, trabaje mejor, sea mucho más creativa y mejore lo más importante, que es la atención al cliente. Al final, tú lo que quieres es que el cliente, tú lo que quieres es que cuando llame el señor que quiso reservar en ese restaurante no se le rían en la cara. Tú lo que quieres es que cuando alguien se siente en la mesa de tu restaurante, disfrute del momento y sea un momento inolvidable y que cuando salga por la puerta diga ¡guau! No puedo esperar a volver, ¿no? Y eso solo lo puedes conseguir si tu equipo funciona como un reloj, remase en la misma dirección y tiene herramientas que le permitan ganar eficiencia, ¿no? Y sobre todo, productividad. Por supuesto. Porque se siguen haciendo muchas cosas que no son productivas dentro de las cocinas. Yo esta semana he tenido una experiencia que me asustó. Ahora está muy de moda la inteligencia artificial y el chat GPT. Todo el mundo habla del chat GPT y se me ocurrió, al ser programador, pues se me ocurrió hacer una prueba. Le dije, créame una rueda de menú de una semana con tres servicios para un menú vegano. Me lo creó. Me lo creó en cuadrícula. Desayuno, comida y cena y me hizo una cuadrícula. Hazme una lista de la compra para estos productos para 100 personas. Me hizo la lista. Sácame las recetas de estos platos. Me sacó las recetas. Me asusté. Me asusté. Las redes neuronales es lo que tienen. Hacen estas cosas mágicas. Algo que se intenta hacer en los hoteles es digitalizar las recetas y los escandallos. Y si le preguntáramos a chat GPT dime la receta de hacer cuscús. Dime los ingredientes. Adáptamelo para un público vegano. Hazme la lista de la compra. ¿Qué pasaría? Eso es real, ¿eh? Yo lo he vivido esta semana. Quiero seguir probando e investigando porque hay forma de poder integrar con programación chat GPT. Incluso, algo que también es una problemática en los hoteles son las traducciones de los platos. Si yo le puedo decir a chat GPT con el móvil tradúceme este plato a cuatro idiomas me lo va a hacer. Sí, sí, sí. Y además eso es tiempo y dinero que ahorras desde luego y con mucha precisión. Que no quiere decir que vayamos a suplantar al humano pero te va a adelantar mucho trabajo. Y sobre todo yo lo que estoy viendo en la nueva hostelería es que la digitalización ahora mismo es para todo el mundo. Sí. ¿Vale? Estamos hablando de muchas aplicaciones que muchos de vosotros no sé si conoceréis pero es que ahora mismo se han generado tantísimas opciones que está al alcance de cualquiera. El WhatsApp, por ejemplo está revolucionando. Mira, me viene ahora a la cabeza una aplicación que se llama Choco y que está revolucionando. Y uno de los apuntes en este espíritu un poco de hacer las cosas más sostenibles que esto es parte de la nueva hostelería que lo sostenible no es solo igual a verde. Los negocios tienen que ser rentables, eficientes, operativos. Mirar, hay un ejercicio muy sencillo y que es parte retomando un poco la pregunta que decía sobre la experiencia y que va a cambiar el concepto de gastronómico y es tan sencillo y tan difícil ojo lo que voy a decir de situar a nuestro cliente en el centro del concepto. Es tan sencillo. Totalmente. Para mí la llave es la empatía. ¿Concepto de Amazon? ¿Concepto de Amazon? Tan sencillo como la empatía. Yo por eso insisto que la inteligencia emocional va a jugar un papel y no solo para todo esto que hablamos de experiencia sino para gestionar las emociones la ansiedad y la frustración que muchas veces nos produce acceder a toda esta tecnología. Yo lo veo a diario. Y ese es el papel que de alguna manera Álvaro ha introducido este tema el hecho de oye pues vamos a tener cada vez más herramientas que parece que nos van a suplantar y en realidad hay una parte emocional hay una parte de gestión de expectativas de emociones que eso es algo tremendamente humano y que el chat GPT todavía no lo ha conseguido creo. Es al final ayudar a la persona o sea nosotros estamos valorando y viendo tecnologías por ejemplo para ayudar a los camareros a recoger platos sucios con un robot los camareros hay veces que están ahora teniendo miedo de los robots camareros ¿vale? Pero al final puede ser una ayuda para en un comedor muy grande recoger los platos sucios Eric no está muy de acuerdo solo recoger los platos sucios y llevarlos a la cocina ayudarle al camarero a recoger los platos sucios haciendo un circuito a ver esto tiene que ser para un hotel grande no claro porque a a que camarero o a que persona le gusta estar recogiendo platos sucios cuatro horas a nadie si lo hace un robot que carga cien kilos pues puede ser una opción es mi visión Eric defiéndete Eric ha grabado defiéndete simplemente ahora me acabo de poner la chaqueta de responsable de sostenibilidad de la empresa a ver el tema de domótica en lo que son las operaciones ahora hablamos de domótica física bien tenemos carros que transportan carros que van siguiendo a las personas eso es o sea el camarero puede estar montando y desmontando mesas y un carro con todo el material le va siguiendo porque detecta su estructura ósea no se equivoca si se cruza alguien no se va con otro sigue con el mismo robots que te traen platos a la mesa claro aquí con la chaqueta de sostenibilidad me parece una buena experiencia pero al final dices pero estás sustituyendo una persona y es verdad que en la transformación y evolución constante determinados puestos de trabajo se transforman en otros pero explícaselo a alguien que durante un tiempo queda fuera del mercado por lo tanto desde el punto de vista sostenible la experiencia es fantástica pero no estoy tan a favor la he vivido tiene que ser complementaria tiene que ser complementaria desde mi punto de vista la domótica complementaria para ayudar a no para sustituir ayudar al día a día el futuro pasa además por la especialización de toda esa cadena de experiencia porque se están creando ahora mismo nuevas profesiones perdón se están creando ahora mismo nuevas profesiones claro que no existían estoy totalmente a la vanguardia yo vengo del futuro y el futuro es hoy como la niña de Nevex consultor de restaurante no existía hace 10 años es cierto yo ahora estoy colaborando también con mi amigo Jesús Soriano que soy camarero Jesús Soriano algunos seguro que le conocéis porque sale en medios de comunicación dando a conocer la profesión de camarero tan sencillo una profesión por otra parte tan denostada y por otra parte tan tan importante para toda la cadena de valor de la hostelería y la gastronomía pero perdóname que aquí os apunte también es que hay que tener un cambio de perspectiva yo por ejemplo la profesión de camarero es una de las yo soy camarero camarero yo recogía vasos en una discoteca yo empecé así en la noche y para mí ha sido una profesión ideal para desarrollar lo que se llaman las habilidades sociales la empatía el autoconocimiento yo tengo un artículo que es uno de los más vistos de cómo la profesión la profesión ideal para desarrollar la inteligencia emocional es el camarero entonces tenemos simplemente un cambio de perspectiva poner el foco en lo positivo y en la no hostelería y yo te quiero complementar lo que hablábamos antes de robótica creo que todavía estamos dando los primeros pasos nos falta un poquito más de información y un poco más de formación a partir de que salgamos un poquito de nuestra zona de confort vamos a ver que complementan la experiencia porque no nos olvidemos aquí el que manda no soy ni yo ni tú es nuestro cliente y luego también en cierto modo falta todavía desarrollar una parte digamos una parte de la experiencia y de la tecnología de la robótica en general entonces ya no se trata solo de tener un robot que haga determinadas cosas sino que ese robot tiene que funcionar en un determinado contexto y es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial que bueno vamos a dedicarle un rato a hablar de eso que es mi tema favorito y sobre todo y ya por cerrar un poco y pasar que tenemos que ser consciente que la experiencia tiene que ser parte del modelo de negocio ya está si no de hecho debería ser la parte fundamental porque como has dicho si ponemos al cliente en el centro todo lo que pasa alrededor del cliente es la experiencia con lo cual es fundamentalmente lo más importante es sobre todo lo que el cliente quiere en cada momento claro el otro día te comentaba que cuando realicé cuando programé mi primera tienda online hace 13 años me dijeron que para qué hacía eso si ahí no compraba nadie ya hoy en día mira todo el mundo compramos online hoy en día Amazon nos va a enviar las cosas claro eso es lo que se llama en marketing el momento sí 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 pues estamos no os lo vas a creer pero se está acabando la hora y yo quiero preguntaros dos cosas antes de marcharnos que sí que me interesan una muy importante la inversión de todo esto porque al final innovar requiere inversión y yo lo que quiero saber es cómo manejar ese desafío y luego mi última pregunta es cómo veis el futuro qué cosas o qué disrupciones en la tecnología en la operación en los procesos veis que realmente van a cambiar la gestión del F&B en los próximos años vamos a empezar por la inversión a nivel de inversión tiene mucho que ver con cuál es tu concepto de tu negocio y en consecuencia cuánto quieres apostar por ello y desde el punto de vista puro de explotación cuánto vas a recibir a cambio los negocios tienen una finalidad que básicamente solo es económica o desgraciadamente en gran parte es económica por lo tanto el nivel de inversión irá muy en boga a esa decisión y obviamente cualquier experiencia neurogastronómica que quieras ofrecer que puede ser multitemática nos hemos centrado mucho en tecnología pero una experiencia neurogastronómica puede ser de muchos tipos evidentemente ofrecer una neuroexperiencia es caro tienes que formar un equipo tienes que tener tecnología si quieres utilizarla tienes que tener un negocio alrededor enfocado hacia para que realmente aquello que estemos probando sea diferencial hay algún restaurante por ejemplo tiene un huerto al lado o puede tener un creador de gallinas por ejemplo ¿es atractivo? sí, claro evidentemente es atractivo el huerto alimenta al restaurante ¿es rentable? no y si no preguntas a un agricultor la dificultad que tiene o a un ganadero para criar o para poner en marcha un negocio con todos los riesgos que supone meteorología etcétera etcétera forma parte de la oferta como tal no es rentable o sea quien lo hace realmente por norma seguramente está posicionado en un precio elevado porque es su estructura por lo tanto depende de la inversión el que vayas a un posicionamiento o otro desde el punto de vista de explotación genial y en lo que está por venir lo que tú decías bueno hemos hablado de las cocinas 3D que hace años que existen pasta alimentaria que te convierte un bogavante en forma de bogavante con carne de ternera un entrecord de ternera con carne de bogavante o una pasta que luego evidentemente cueces pues en forma de rosetón de la iglesia pues de Milán por decir algo en realidad aumentada en realidad virtual hay mucha tecnología conceptualmente bueno las cocinas virtuales aquellas cocinas que no tienen ni mesas ni sillas que trabajan básicamente en lo que es el delivery conocidas como cocinas fantasmas o cocinas negras que muchas veces lo que hacen es descentralizar y trabajar para una organización es bastante interesante ahora estamos hablando del chat del GPT GPT ¿vale? los famosos chatbots bueno realmente veremos muchísimas cosas veremos tantas cosas brevemente por favor Álvaro bueno yo a nivel a nivel hotelero a nivel restaurantes lo que veo es que hay que empezar a enfocarse en el Big Data captación de datos conocer cada vez más a tu cliente qué es lo que quiere qué es lo que necesita en cada momento y adelantarte a lo que tu cliente te va a pedir para ser más competitivo y solo quiero apuntar a eso que no es ni tan complejo ni tan caro como parece es solamente poner los medios y se pueden hacer cosas estupendas al igual que en el e-commerce se mide todo en el mundo offline no se mide tanto exacto se puede conseguir con la tecnología y no es tan caro es tener esa mentalidad sí señor más breve todavía más breve todavía formación experiencial esta es la verdadera revolución profesionales compartiendo la experiencia hay desde un webinar una masterclass hasta un programa qué es lo que viene pues lo que viene ahora mismo es sobre todo un nuevo liderazgo y que tiene que formar parte de este nuevo liderazgo gastronómico la inteligencia emocional de acuerdo y las personas y es muy importante la formación y por eso sí que quiero acabar es la clave fundamental y me atrevería también a decir la colaboración sectorial con toda la cadena de valor no solamente dentro del turismo sino también con la producción de alimentos la distribución para poder conseguir la trazabilidad y la sostenibilidad muchísimas gracias a Ana María porque nos ha dado unos minutos más siento no haber tenido tiempo para poder escuchar vuestras preguntas vuestros comentarios pero nos vamos a quedar aquí en una esquina por si lo queréis comentar y con nosotros y muchísimas gracias a todos por estar aquí y por vuestro interés y a los ponentes gracias gracias